Pocos son los artistas High Energy que a medida que el tiempo pasa se van haciendo más inmortales. El lamentablemente desaparecido Alberto Carpani queda como el mejor de los ejemplos ya que con base a su profesionalismo y su distintiva calidad tanto en artista como en persona lo dicen, convirtiéndose en una de las figuras más indispensables en el mundo del Italo disco y el High Energy. En su mate de Albert Kwan como en un sinfín de grabaciones en las que su voz es su inconfundible atributo. Habiendo cosechado un significativo número de grabaciones con un enorme número de casas italianas y alemanas, todas con un reconocimiento indiscutible, la firma italiana Media Records decide hacer con él un álbum del que podemos decir que se trata de su consagración como artista. Every Bar es el título de este extraordinario disco del que su contenido lleva 10 tracks, todos inéditos y todos explotables sencillo por sencillo. Uno de estos temas es Freeboard que nos deja ver aún la versatilidad con la que un artista de su talla es capaz de trabajar. Freeboard con un ritmo lento y aún así alcanza el número de beats que la línea ítalo disco necesita para identificarse con sus públicos y no entremezcarse con otras líneas competidoras en el viejo continente. Freeboard con Albert Kwan un tema que requiere de escucharse de principio a fin y por tratarse de un artista del que la industria y el público estamos en deuda de reconocimiento para una de las figuras más icónicas de una de las eras musicales más destacadas del siglo XX en 1988. Freeboard con Albert Kwan un tema que requiere de escucharse de principio a fin y 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 a fin. Freeboard! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!